Tengo una vista en más de este ralcón, desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un plot de bull de Christian Dior, horas de picazo y hasta de Van Gogh. Tantos abiertos y diamantes, avión con mi nombre delante. Todo lo que tengo solo tiene precio si lo comparto junto a ti. Yeah, yeah, todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, pase lo que pase con pa' ti, pa' ti. Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti, solo pa' ti, pa' ti. La cuenta del banco, quiero consentirte que doy lo que quieras. Vivo cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. No vamos de luna, de mí, pa' Puerto Rico. De tu año te llenamos Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabes. De mi boca tú tienes la llave. Esta vitalá solo te interesa. Dame para casar y abrazos y digas completa. Tantos abiertos y diamantes, avión con mi nombre delante. Todo lo que tengo solo tiene precio si lo comparto junto a ti. Yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!